Deja a mi, jojomadero Can anybody find me Somebody to love El pinche echo en China wey Que, que pedo compa Me llaman el desaparecido Where are you, where are you kiddo Uy, tiraron al pecas Buena wey, buena, buena Vamos a revivir al pecoso Creo que era uno wey nada más Así que viene ahí Ay no, y vienen todos los juegos wey, no es cierto Están allá wey Les voy a llegar por atrás Ando estudiando wey Anda estudiando wey, anda pesada A ir a la escuela wey Si anda pesadona ahorita con las tareas Y eso, mira ahí va otro wey Está saliendo demasiada gente loco Voy a ir wey, voy a ir con estos vatos a ayudarlos wey No, esperaba que fuera a salir ese vato de ahí wey ¿Dónde está el otro? No lo rematen wey Perde wey Salió gente por todos lados wey Que mal pedo Oh, what the fuck Ah, la bomba sí está viva wey Ay, no, 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 no Ay wey, qué pedo No, 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 no Fuck it, dude ¿Se mató, güey? Bueno, güey Ok, ok ¡No, no, no! ¡Ay, no tengo paredes! ¿Era el profilo Isabela? Estoy en la universidad Pero si anda pesada No, me imagino, güey En la universidad Si se pone bien feo, güey Me han contado, ¿verdad? Porque yo ya no estudio, güey Soy streamer full time ¿Y si le das al Free Fire, güey? ¿Qué rango eres tú en el Free, güey? ¡Uy, güey! Cuidado Se murió el P.E.K.K.A.S, güey Pobre P.E.K.K.A.S Lo malo es que no hay audio, güey Qué raro, loco El ADX sigue vivo, güey Mira, por dos No sé si ya tenía Bueno, igual ya tengo la... Esta cosa, güey Tampoco es como que necesitar A una mira, güey Pero bueno Voy a lutear A ver si encuentro healing, güey Me mató un motherfucking Y habías tumbado uno Y me llegó Sí vi, güey Pinche P.E.K.K.A., güey Se mamó el vato ese, güey Pero sí vi Sí vi cuando... Cuando te tiraron, güey No más que el vato se escondió aquí Le iba a intentar matar Pero el vato se escondió aquí Y si venía a rushear Yo ya tenía poquita vida Entonces ya no pude, güey Y tampoco tenía paredes glue, compa Uy, necesito balas de... Estoy agarrando puras balas De AR, güey ¿Qué puedo? No necesito estas, güey Ahí tengo dos armas, güey De balas de AR, güey Creo que... Voy a llevar mejor la M4 Por aquí había una M4 Uy, cuidado con el vato Mira, sí, ya sabía que iba a venir ese ratón, güey Ahora sí ya no, güey Ahora sí ya no, carnal Ya cuando vio que éramos tres, güey Ya no quiso el carnalito, ¿verdad? Pues que siempre no Ahora la pregunta es ¿A dónde se fue el carnal? Ah, güey Lo remató la rata de dos patas, güey Bueno, güey Rata de dos patas Güey, está muy rara esta partida, eh O sea, es de esas partidas Es como la partida que nos echamos el otro día, güey Que estaba jugando la tina y eso Donde... La gente murió súper rápido, güey Vean la gente que queda ya ocho vivos Y... Y vean el borde, loco Esto es súper grande, güey Qué raro, güey Eh... Normalmente esas partidas me dan miedo Por una simple razón, gente Porque suelen... Los vatos que están jugando Suelen ser heroicos De esos tryhards a muerte, güey O la otra razón es que hay hackers, güey Me di cuenta de eso, güey Por... Que he visto en videos y... Y en partidas que me ha tocado jugar así Yo soy diamante uno también ¡Arre, güey! Pues aquí siempre me puedo jugar en directo, güey Para que te jales, güey Nomás que ahorita... Ahorita que se acabe la partida, güey Te mando solicitud, güey Porque tengo la lista llena Es que soy bien famoso Y bien popular Voy a pensar que no le quería hablar Ah, a ver, güey A ver, a ver, a ver Déjale, güey Tengo el sabor a morrón, güey Por alguna razón Vamos a movernos Después ella pensó Que yo no le quería hablar Ella pensó que literal no iba a ir Y después ella pensó que yo Yo ya no le quería hablar Cuando le dijiste que a lo mejor No ibas a poder ir Ya pensó que... Ya no le querías hablar, güey Sí, pues sí se sintió, güey Yo creo que pensó que la rechazaste Por... Sí, pues por eso fue lo de la broma, güey Que hicieron ¿Ya me mandaste las screenshots, güey? Ahí también mándamela Según yo ya te la había mandado a ti, güey Ah, no, fue cuando se me desconectó el teclado, güey Ya me acordé Sí, ahorita te... Ahorita les mando, güey A los que quieren que los agregue Gano una partida y rapeo Termina bien Ah, sí, sí, sí Puedo usar ese título, güey Gano una partida Y la termino con un rap Bien chingón, güey Algo así, estaría bueno A ver si ganamos esta, güey No, es que ocupo hacerme otras Dos o tres kills, güey Porque si no me van a decir Carreado, güey No, no me gusta a mí Que me digan carreado, güey Yo tengo mi orgullo, loco ¿Qué es que nivel 2, güey? Realmente ya no me importa que me roben kills, güey No, porque realmente no es robar kills, güey O sea Más bien cuando te roban kills Es señal de que hay gente buena jugando en tu equipo, güey Es mejor Así que No hay pedo Tampoco es tan importante las kills Ven, que si yo ya meto uno también ¿Qué da por favor hacer? ¿Cuándo le jalamos una partida? Ya te dije, güey Que Seguido aquí juego en directo, güey Con la banda, güey Incluyendo a ti, güey Para que Y te dije que ahorita, amigas ¿Cómo te llamas en free? Para mandarte solicitud, güey Tengo miedo de que haya un hacker Siento que va a haber gente Atrás de esta Madre gamer Ahí viene el borde, güey Me cachis en la mauser Va a querer agarrarnos a este, güey Pero vamos a rodearle, güey Porque si saltaba Me iba a reventar, güey Está ahí dentro de la casa, güey Ay, no Este güey no se sepa Ese pedo, güey Ah, pero el vato también tiene que venir, güey Gracias, Dukat, por el polo Ah, cada kill que hago rapeo Sí, cierto Sería buena esa Buena idea, güey Güey, te lo juro que había alguien Adentro de la casa Hola, verga Ahí hay un vato, güey Se metió, creo Güey, había alguien ahí, loco Creo que él lo mató el borde, güey Yo creo que se puso a FK Y se apendejó, güey ¿Dónde, dónde, dónde? Oh, ya lo vi, güey No Dos paredes, por lo menos Para que cubra más, güey Ay, no, puse tres, güey Qué verga Tengo que cuidar esos reflejos, güey De que pongo un chingo de paredes siempre Ay, qué mamada Vale Voy a dar la retaguardia, güey Antes de lootear Que no venga nadie, ¿verdad? No sé si eran los vatos que estaban ahí dentro de la casa, güey, güey Es por ese Nike Creo que no eran esos, güey Ok Nada, con esas balas ya alcanzo, güey No, güey, pero además siempre lo tengo Porque creo que los vatos siguen ahí en la casita escondidas, güey Ay, pero paredes glue, güey Es lo que sí necesitaría, güey Paredes glue no tendría, güey No, güey, creo que no Nada, me queda una pared, güey Recans, recans, qué pasó Dime, dime, dime Ok, can 3, güey We are best friends We are best friends Tengo tres granadas, güey A ver, no, quedan todavía dos videos Pensé que era uno nada más, güey ¿Qué haces? Buena, buena, buena Eso GG, güey Me hubiera gustado hacerme las últimas dos kills, güey Pero, bueno Ya no se pudo Pero GG Increíble jugada, carnal Más 35 puntos Eso Buena, güey Qué raro que no se escuchaba, güey Pero aún así ganamos Porque somos clave, amigo GG, pero... ¡Gracias! 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 Gracias.